El Valle de la Muerte es un desierto formado a través de millones de años y está compuesto por más de 13.000 kilómetros cuadrados de zona árida rica en minerales. Es uno de los sitios más calientes de la Tierra. El 23 de julio de 2006 alcanzó los 58 grados centígrados durante el día. En la noche las temperaturas bajan un poco, por eso la mayoría de los animales que lo habitan son principalmente nocturnos. Las mulas son capaces de soportar las altas temperaturas. Acá en el Valle de la Muerte ellas cumplieron un papel muy importante y hoy el enganche de las 20 mulas es símbolo del viejo oeste americano. Estamos con Bobby Tanner, nada más y nada menos que la persona que conduce la carreta de las 20 mulas, la que hemos visto que atravesaba el Valle de la Muerte. Él ya nos contará toda la historia. Hi Bobby, thank you for being with us today. Can you tell us a story about the 20-mule train? What the 20-mule team is here in the United States, and so you could have a team that was 100 feet long, and we had these big wagons, these wagons that are behind us, they were built in the 1880s, and they were hauling a product called borax off the deserts of the western United States, and they were hauling this borax hundreds of miles to the nearest railroad, and they put it on the train, and then it would be distributed throughout the world that way in the 1800s. So how long would it take the mules to do that journey? Where they were hauling from was an area called Death Valley, which is the lowest point in the continental United States, it's 150 feet below sea level, and they had to travel about 175 miles to the nearest train, and it was about a 10-day trip, 10 or 11-day trip, and so they did anywhere from 5 to 15 miles a day, depending on whether it was uphill or downhill, and each wagon carried 10 tons of borax, so between the two wagons they had 20 tons of borax, plus the weight of the wagons, and these 20 mule teams could handle that across these wide open spaces of the western United States. So, and I can see a tank, there's a tank behind the two wagons, what was that tank for? Another thing about the western part of the United States is desert, very desert, no water, and they would take the water tank with them and water the mules that way, so they were out in the middle of nowhere, and they had to be self-sufficient, and one of the most important things they needed was the water. The wagons returning to Death Valley empty would do the same things, they would have their own water tank with them, but the wagons would be loaded with feed for the mules, and they would deposit feed at each of the camps as they traveled to Death Valley. So they were totally self-sufficient out in the middle of nowhere, they were a 10-day horseback ride to the nearest little town, there really wasn't much other than a railroad stop. And why did they choose mules? Why were most of them mules and no horses? Because the dry, arid, hot climate, the mules could withstand that kind of climate better than the horses. The quality of the feed, even the feed that they grew and hauled out there wasn't very high protein feed, and it was a pretty harsh environment, and the mules thrive in that kind of environment, where the horses would have a little tougher time being able to handle that kind of work in that kind of environment. Mules are a hardier animal. What sort of breed are those mules? The type of mules we have probably have a little bit of thoroughbred in them, thoroughbred and maybe some quarter horse mixed in them. There's kind of, in the United States we kind of breed all types of mares, and I'm sure the mares, most of the mules I buy aren't registered mares, but they probably have thoroughbred, maybe a little bit of Arabian blood in them, so they're pretty hardy animals, because these mules, even in this hitch, they work hard. And with the mammoth jack. And the mammoth jack, one thing we stay away from are the big draft horses for mares, the Budweiser Clydesdales, those types of horses, Belgians, Percherons, we pretty much stay away from those types. We want something that's a little lighter, a little more refined, that can travel better than the big heavy horses. Great. Wow. That was very interesting. Thank you very much for being with us today. So, thank you very much. Great. That was fantastic. Ya conocimos al original que conduce el Carruaje de las Veinte Mulas. Estamos en el Museo del Borac, situado en todo el Valle de la Muerte y aquí vamos a ver toda la historia y los pequeños detalles sobre ese gran tren de las Veinte Mulas. Durante 1883 y 1889, el enganche de las Veinte Mulas era el único medio para transportar el valioso mineral del borax encontrado en el Valle de la Muerte. Un viaje de 10 días y 265 kilómetros desde la mina hasta la estación de tren más cercana. El borax es un importante mineral de múltiples usos industriales con el que se fabricaban varios químicos, detergentes y pesticidas. Las mulas transportaban tres vagones, dos llenos de mineral borax con un peso de 10 toneladas cada uno y el último un tanque lleno de agua para un total de 30 toneladas de carga por áridos caminos durante 10 días. Aún quedan algunos vagones originales que se pueden visitar en el Valle de la Muerte y un set restaurado que viaja por el país recordándole al público la importancia que las mulas tuvieron en el desarrollo de los Estados Unidos. Las mulas eran los únicos animales capaces de atravesar el Valle de la Muerte, con unas temperaturas que han llegado a alcanzar los 58 grados centígrados. Las mulas debido a su capacidad y resistencia eran las únicas que podían transportar el valioso mineral del borax en el siglo XVIII en los Estados Unidos. Hoy las tenemos aquí reviviendo la historia y las vamos a ver en acción en unos momentos y vamos a ir nada más ni nada menos que dentro de uno de los vagones mostrándole a ustedes toda la acción y cómo se manejan 20 mulas con una sola rienda. Aquí estamos a bordo de la carroza de las 20 mulas, estamos dentro de los vagones que solían cargar el borax a través del Valle de la Muerte. En unos momentos vamos a entrar al escenario principal. El par de mulas más cercanas a la carreta son llamadas wheelers, el par siguiente son llamadas jumpers. Estas dos mulas son las que brincan la cadena y son directamente responsables de conducir la carreta. Hay otros pares de mulas que son entrenadas a brincar la cadena dependiendo del ángulo de la vuelta a dar. La única razón por la cual las mulas jumpers brincan la cadena es para maniobrar la carreta. Los otros pares brincan la cadena para ayudar a tirar en el sentido opuesto al cual la carreta va a girar para poder crear un ángulo o curva. Ya que todo el tirón de mulas y las carretas son muy largos y no podrían dar vuelta si se mantuviesen en línea recta. Las mulas al frente con las campanas son llamadas líderes y la mula al frente del lado izquierdo es la única que lleva rienda. Hay una barra de metal atada al cabestro de las líderes. Cuando el jinete tira lentamente de la rienda única, la líder izquierda siente el comando y va hacia la izquierda jalando a la mula del lado derecho por medio de la barra de metal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!